Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado, trabajando en su propio beneficio. A través del desacamento naval de aguas interiores, comandante Hilario Sánchez Vázquez de la Fuerza Naval, el 8 de febrero de 2021, en el sector de la Ensenada, Isla Macarroncito, municipio de San Carlos, departamento de Río San Juan, ocupó 900 libras de la especie protegida Sábalo Real, durante sondeo rutinario a dos embarcaciones de nombres Altamar y Corazón de Jesús, con cinco tripulantes a bordo de nacionalidad nicaragüense. Además, se ocupó dos motores de 15 y 20 caballos de fuerza y cuatro trasmayos. Los retenidos, el producto y los medios ocupados fueron entregados a las autoridades correspondientes, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.